Desde la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla presentamos el eje transversal Estrategias para abordar la diversidad afectivo-sexual por maestras y maestros. La diversidad afectivo-sexual es y ha sido una realidad social que ha tenido diferente reconocimiento político, jurídico, social y educativo a lo largo de la historia. Hoy es un derecho reconocido por un marco jurídico nacional e internacional que entiende que es parte esencial del desarrollo de una persona de las dimensiones de un ser humano y que, como tal, debe ser protegido. Así lo recoge la Ley Orgánica 2-2006 de 3 de mayo de Educación que incluyó como uno de los objetivos del sistema educativo español el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual la promoción de una visión de la sexualidad en términos de igualdad y corresponsabilidad entre hombres y mujeres con especial atención a la prevención de la violencia de género agresiones y abusos sexuales así como el reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual. También, el Estatuto de Autonomía de Andalucía establece en su artículo 35 que toda persona tiene derecho a que se respete su orientación sexual y su identidad de género así como que los poderes públicos promoverán políticas para garantizar el ejercicio de este derecho. Un principio que desarrolla junto con otras medidas la Ley 8-2017 de 28 de diciembre que viene a garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía. Sin embargo, las personas que tienen algún tipo de diversidad afectivo-sexual siguen siendo discriminadas, excluidas y vulnerables en muchos ámbitos de la sociedad incluido el educativo en donde muchas veces estas situaciones suceden ante el silencio y o el desconocimiento de los educadores y las educadoras la dirección de los centros y las propias familias. Es fundamental reflexionar desde los espacios escolares y educativos en la complejidad del sexo, el género y sus implicaciones psicosociales. Y es imprescindible que en el diseño, implementación y desarrollo de las intervenciones que se propongan participen los claustros, personal de gestión e inspección y AMPAS con el fin de ofrecer una intervención más completa y adecuada. Un modelo educativo preocupado por la salud integral de su alumnado implica un compromiso de desenmascaramiento y visibilización de la diversidad afectivo-sexual. Para saber algo más de la realidad con la que estamos trabajando, podemos profundizar en algunos conceptos clave en materia de diversidad afectivo-sexual. Aprendamos sobre diversidad afectivo-sexual. ¿Qué es la identidad sexual? Es la percepción que una persona tiene sobre sí misma respecto a su propio cuerpo en función de la evaluación que realiza de sus características físicas o biológicas y está conformada por tres elementos identidad de género, orientación sexual y rol de género. Identidad de género es la percepción que una persona tiene sobre sí misma en relación a su género que puede o no coincidir con sus características sexuales. La mayoría de las personas se adhieren a un binarismo de género hombres y mujeres que se acomodan a los ideales de masculinidad y feminidad, pero hay otras que no se ubican dentro de este binarismo. Son personas transgénero, de género no binario o adscritas a un tercer género. Rol de género es el conjunto de características sociales y culturales históricamente construidas que se atribuyen a las personas en función de su sexo. Hace referencia a las conductas a lo que se espera de ellas por haber nacido con un pene o una vagina sexo de asignación y es producto de la socialización. Orientación sexual es la atracción afectiva que la persona siente hacia otra persona. Puede darse hacia personas de sexo diferente al suyo, heterosexualidad, hacia el mismo que el suyo, homosexualidad, o hacia los dos de forma indistinta, bisexualidad. Heteronormatividad El conjunto de las relaciones de poder que normalizan y rigen la sexualidad, marginando a todo lo que esté fuera de los ideales de la heterosexualidad, la monogamia y la conformidad de género. Homofobia Temor u odio hacia los hombres gays y mujeres lesbianas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, 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 Gracias por ver el video.